Desde Neiva queremos saludar a todos nuestros colegas alcaldes de Colombia. Invitarlos este 4, 5 y 6 de diciembre a participar acá en Neiva del Encuentro Nacional de Municipios que organiza FEDEMUNICIPIOS y la Alcaldía de Neiva. Vamos a tratar el tema de municipios y ríos, temas importantes que proyectan a cada una de las regiones y en donde tenemos que tomar acciones decisivas como gestión del riesgo, como tema de contaminación, explotación minera. Todos los alcaldes van a estar acá presentes para compartir con el Gobierno Nacional y por eso están todos invitados para tratar estos temas de actualidad en Neiva, 4, 5 y 6 de diciembre, municipios y ríos. Bienvenidos todos.